El ser superior ha llegado para dar las palabras para la paneurritmia. Cuenta María Todoroba. Pasaron unos días. El maestro llamó a Olga Slavcheva, quien era poetisa. Era el año de 1934. —¿Podría usted, hermana, escribir letras para la música de nuestros ejercicios? Olga se sentía cohibida. —Pero, maestro, ¿es que yo sería capaz de escribirlas? Esto resulta muy complicado para mí. ¿Podría acertar ordenando las palabras de manera que se correspondieran con la melodía y sin perder el ritmo? —Me da miedo, maestro. El maestro sonrió y dijo. —Nosotros te ayudaremos. Te mandaremos un ser que te ayudará con el texto. Ese ser te dictará las palabras para la música de los diferentes ejercicios. El maestro se cayó y sonrió. —Bueno, si es así, intentémoslo los dos, yo y ese ser. Pero, ¿cómo y cuándo vendría? El maestro le dijo el día y la hora en que llegaría ese ser. Olga Slavcheva se puso a esperar el día con impaciencia y luego con inquietud. Toda clase de pensamientos le pasaban por la mente. ¿Cómo podría ser ese ser? ¿De qué iría vestido? ¿Con qué cuerpo? ¿Y podría reconocerle? ¿Es que podría escucharle bien? Un sinfín de preguntas y ninguna respuesta. Olga fue empezando a sentir cada vez mayor excitación de día en día. No era cosa de juego, puesto que ella tendría una visita desde el mundo invisible y por lo demás, no de visita, sino para cuestiones de trabajo y designada por el maestro. Llegó el día y la hora fijados. Olga Slavcheva estaba sentada en la mesa. Tenía preparadas muchas hojas y muchos lápices por si acaso. Llegó la hora y el instante. Olga empezaba a sentir una inspiración que se adueñaba de todo su ser. Su pensamiento se aclaró, su mirada se ensanchó y cobró profundidad. Ante ella estaban las notas de los diferentes ejercicios y ella empezó a sentir en sus adentros las palabras que iban ordenándose una tras otra. Olga las estuvo apuntando en la hoja blanca. Justo había terminado dos o tres ejercicios cuando en la puerta tocaron. Entró una hermana, vecina ella, para pedirle algunas cosas prestadas. Olga le dijo que estaba ocupada. ¿Y qué trabajo es este? Nuestra Olga se ha sentado escribiendo poesía. Poesía puedes escribir también mañana. Ahora yo he venido a visitarte y además te pido algo prestado. Olga se sintió, no en broma, enfadada. Se peleó con ella y la expulsó porque tenía que hacer. Nuevamente se sentó en la mesa, pero todo se había esfumado. En su mente no había ya pensamientos claros. En su corazón no había ya sentimientos nobles. Y no había ya el vuelo de la inspiración. Nada había. Todo se había desaparecido volando. En ella había quedado solamente el enojo y el altercado con su vecina. Olga inmediatamente comprendió que le habían hecho una mala jugada a los espíritus de aquella, la otra logia, y se puso a llorar y a pedirle perdón a ese ser. Pero no hubo respuesta. No hubo contestación. Toda la noche Olga no pegó los ojos. No pudo conciliar el sueño.